Fenómenos paranormales La mayoría de los fenómenos paranormales se explican con el astral, telekínesis. Por medio del cuerpo astral se desplazan los objetos. Este no se densifica lo suficiente para ser visible, pero sí para poder mover la materia. Bromeo. Materializaciones. Se reúne una masa invisible de materia eléctrica y magnética, y a partir de la luz astral, sobre ella se refleja la imagen del objeto ser deseado. Clarividencia y claudiaudencia. El cuerpo astral puede ir a una gran distancia para ver y oír lo que sucede. Y objetos como un muro o un cofre no lo obstaculizan. Ver sucesos del pasado o del futuro. Por medio de la luz astral que todo registra, ver registros acasicos, y que debido al karma, anticipa lo que va a suceder. Aunque hago notar que el futuro, antes que suceda, puede modificarse con un cambio de actitud. Aparición de la misma persona en dos lugares distantes. Gracias a la capacidad que tiene el cuerpo astral de alejarse del cuerpo físico, y de materializarse y ser visible en el plano físico. Transformación de humanos en animal. La capacidad de cambiar la forma del cuerpo astral materializado. Que explica en parte el mito del hombre lobo y del chupacabras. Apariciones de espíritus, en las sesiones espiritistas. Ya sea el médium proyecta su cuerpo astral y toma la apariencia deseada. Ya sea el elementario por medio del cuerpo astral del médium se materializa. Apariciones de moribundos en otros lugares. El moribundo piensa tan intensamente en otra persona, usualmente un ser querido, que al momento de desprenderse el cuerpo astral, éste se proyecta hacia donde se encuentra esa persona. La mayoría de las apariciones fantasmales. En lugares donde la energía se concentra como pueden ser los sitios de poder, o las construcciones antiguas como los viejos castillos, cuyos espesos muros de piedra funcionan como acumuladores de energía. El cuerpo astral no se desvanece. Sigue repitiendo por automatismo una y otra vez la misma conducta de la última gran impresión de la persona antes de morir. Aunque usualmente es invisible, cuando las condiciones del aire y del éter son adecuadas, alteran las moléculas astrales, haciéndolo visible en el plano físico. Notarán que estas apariciones no muestran signos de inteligencia. Esto es porque manas, el mental, se ha ido, y lo que queda es un cascarón astral.